¿De dónde se conectan? Desde México, desde Culiacán, de Guadalajara, muy bien, de Mérida, de Tijuana, a todo lo ancho y largo del país, perfectísimo, Monterrey, ¡ay, qué padre! Muy bien, ya empezamos con los calores desde Chile, ¡hola Lilian, qué padre! Bienvenidos, bienvenidas todas, de Lima, ¡ay, qué bonito! Bienvenidísimos todos y todas, gracias por acompañarnos una sesión más de Networker Imparable. A todos los que nos están viendo desde Facebook, gracias por estar acá. Acuérdense, como siempre, de compartir, de darle like a la página. Esta es una sala para todo el mundo y todo el mundo se puede beneficiar de lo que acá compartiremos. Y pues, ¿cómo no nos vamos a beneficiar de nuestro gran, 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 gran invitado de hoy? Que ahí les va. Siempre cuento esta historia porque la verdad a mí me encanta y a mí nunca se me va a olvidar la primera vez que viven a Bruno. O sea, hay personas que te impactan. Y esta persona que me ha impactado, o sea, muchas personas me han impactado, pero a mí no se me olvida la primera vez que yo vi a Bruno. Yo lo vi en un escenario acá en Guadalajara y dije, ¡guau! O sea, tiene una fuerza, una pasión, un corazón, pero además tiene un carisma impresionante y todas estas son cualidades de los grandes líderes. Pero yo te voy a decir algo, que si tú alguna vez llegas a tratar a Bruno te vas a dar cuenta. Son características que él ayuda a todas las personas a que desarrollen. Y eso lo vuelve aún un mejor líder. Entonces, qué bueno que estás acá, desde donde quiera que te estés conectando. Te voy a invitar a que sigas compartiendo el link o a que compartas la liga de Facebook. Porque pues Bruno hoy nos viene a platicar de cosas sumamente fuertes, sumamente poderosas e inspiradoras. Él tiene una historia en la empresa increíblemente bonita, pero también tiene historias de vida muy fuertes. Y como todos nosotros, las confrontó, las enfrentó y él decidió hacer algo muy sencillo, reinventarse. Entonces, es un orgullo y es un honor tenerte acá, mi querido Bruno. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y la sala es toda tuya. Gracias, gracias Paulina. Gracias amigos por conectarse a esta reunión. Estoy contento de poder compartir. Estuve todo el día pensando qué compartir, sobre todo en el momento que nos encontramos como negocio. Y algo que siempre me pasa es que no puedo decirte algo que no hago. Algo que siempre me pasa es que no puedo decirte se puede cuando no estoy seguro si se puede. O decirte que no se puede cuando estoy seguro que se puede. Trato y trataré de contarte mi sentir con el objetivo de que tú puedas hacer que tu negocio funcione. Que Oriflame, además de ser una comunidad importante que la es, también sea algo donde tú no esperes solamente en el resto, sino que tomes la batuta de lo que te toca. Porque la gente no se moverá si tú no te mueves. Porque la gente no hará si tú no haces. Porque la gente no se reinventará si tú no te reinventas. Porque la gente está esperando o está viendo ese negocio el que tú pregonas que es maravilloso, pero que hace años no te pasa. Y están viendo y viendo y viendo. Hay un punto donde simplemente hay que evitar que digan pobrecito, ¿cómo sigue ahí? Es el único que está peleando y todavía no resulta nada. Y eso es una cosa que a mí me arde hoy por hoy, amigos. Me arde porque creo que tenemos una empresa y tú sabes tanto como yo, maravillosa, buena. Una empresa para construir en el mediano y largo plazo. Pero por más buena y maravillosa que sea, no va a pasar nada contigo ni con tu negocio si tú no pones lo que tienes que hacer. Así que, señores, hoy día voy a tratar de contarte, según mi sentir, ni más ni menos, lo que hay que hacer. Pero antes de empezar, me gustaría que puedas activar tu camarita para dirigirme a ti esta noche, por favor. Activa tu cámara para verte. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? Mister Elvis, tenemos cita mañana a 11 de la mañana. ¿Cómo estás, Ana Orozco? ¿Cómo estás, Obed Ruiz? Más recabañas, amorcito. ¿Cómo estás, Galaxy A51? Daniel Barquin. ¿Cómo estás, Daniel? Es de Rihuerta, amigos. Gracias por conectarse. A todos los que están, por favor, préstame atención. Si estás con la tele prendida cerca, apágalas. Si estás con la bulla en la sala, cierra la puerta. Si estás con el celular, que no entren notificaciones. Porque yo solamente busco que te pueda servir estos, no sé, 50 minutos. Seguramente que estaremos conectados aquí. Así que, amigos, gracias por estar. Ahí está Lili. ¿Cómo estás, Lili? Qué bueno verte también aquí, amigos queridos. Muy bien, vamos a arrancar. Rápidamente te cuento que yo ya llevo en Oriflame este junio. Cumplo nueve años en esta compañía. En esta compañía aprendí o nunca me sentí tan pez en el agua como haciendo multinivel en Oriflame. Me sentía que siempre voy el camino hacia más. Y eso no lo he sentido en ningún lugar. En ningún lugar con respecto a un crecimiento profesional. Y eso a la par, no solamente me sentía porque había alguien que hablaba bonito, sino, o alguien que hacía reuniones. Sino, me sentía así porque me empezó a funcionar. Y cuando esto te empieza a funcionar, no escatimas horas, no escatimas días, no escatimas absolutamente nada porque estás embalado por lo que quieres, porque entendiste que esto puede ser. Entonces, empecé Oriflame en el 2015. Trabajaba todavía en ese momento en un banco acá en el Perú. Soy peruano. Y siempre estuve con esa sensación de que las cosas en el trabajo convencional, al menos a mí, no me estaban dando tanto como esperaba. Entonces, apareció Oriflame. No lo busqué. O digamos, estaba buscando oportunidades, siempre hacer algo a la par. Pero no es que escuché Oriflame y quise saber más, sino que llegó la propuesta. Y si eres nuevo, quiero contarte que me demoré siete, ocho segundos en decir quiero entrar y quiero hacerlo en serio. Desde el principio, mis amigos, entendí que hay que invitar personas y tratar de que todo crezca rápido. Entonces, más o menos al mes siete, llegué al 21%, aproximadamente, mes siete. Luego, a los meses, recibió el bono de mil dólares y al año dos decidí que quería ser diamante en Oriflame. Al año dos. ¿Por qué no antes? Porque antes no entendía del todo. Solo trabajaba intensamente en el negocio, pero no sabía si esto podía ser a gran escala. Entonces, quiero mostrarte algunas diapositivas. Voy a resumirte la historia. Porque si eres nuevo, escríbeme en el chat quién es nuevo o medio nuevo. Gente que tiene en el negocio dos meses, tres meses, cuatro meses. Escríbeme en el chat, por favor. Escríbeme en el chat. Elena Rendón. Bien, Elena. Val. Tres meses, Elena Rendón. Estás un bebé. Tengo acá, Erika, tengo una semana recontra bebé. Un día, a la miércoles. Ojalá que aguantes, Arex. Hoy ya espero que te quedes por los próximos tres años. Berta, dos meses también, una bebé. Muy bien, hay mucha gente nueva. Préstame atención, por favor. Yo crecí en un momento diferente al de hoy. Yo crecí en mi negocio en un momento donde el Instagram era algo nuevo. El TikTok no existía, naturalmente. Eso fue 2020. 2020, el Zoom era una vez a las 500 a partir del 2019. O sea, nuestro negocio era netamente presencial. En la pandemia nos convertimos digital. Pero yo no me hice diamante en la era digital. Entonces, ¿qué puedo enseñarte hoy donde todo ha cambiado tanto? Donde hay mucho digital, donde hay mucha presencia en marca personal. Donde pueda hacer un negocio enorme si te diera la gana de trabajar conscientemente. Así que voy a tratar de llevarlo de esa manera, esta charla. Como te dije, te tengo que contar lo que siento y como son hoy día las cosas. Así que, esta es una foto del año 2016, amigos. Cuando cobré el cheque de mil dólares con Oriflame. Esta es una foto del año 2016. Luego, la cúspide de mi negocio. El momento gloria donde yo creía que el presidente estaba a la vuelta de la esquina. Es el año 2021, haciéndome doble diamante en Oriflame. Luego del 2021, doble diamante en Oriflame. No he obtenido más títulos. Sin embargo, he atesorado, lo construido, tratando de enseñar a la gente. Y yo mismo demostrarme que se puede hacer aún más. Entonces, esta foto que tú ves aquí es una foto de este año. Esto es hace exactamente un mes aproximadamente. Más o menos un mes en Ciudad de México. Y esto es la foto de un inicio importante para nosotros. El 2024, amigos queridos, y los que han entrado en este 2024, deberían agradecerlo. Porque están entrando donde Oriflame está poniendo todo el presupuesto pensado en tu bolsillo. Y es una empresa que siempre ha puesto todo. Pero este 24 hay claridad. Hay un norte. Hay un norte. Entonces, estás en un momento donde si tú aceleras, todo puede ser diferente. Entonces, por eso puse hoy una foto, que es esta, de hace 30 días aproximadamente, en tu país. Y bueno, también casi mi país. Pero la pongo porque es el inicio de lo que puede ser nuestra carrera, y me incluyo. Porque yo también estoy retomando. Entonces, préstame atención. Acuérdate. Yo crecí presencial. Y solamente en mi cabeza hay una persona que te puede decir, yo no crecí, Bruno, en la era presencial. Yo no crecí, Bruno, en la era digital. O sea, ¿en qué momento creciste? Yo crecí post-pandemia. Y como esta chica es una ucraniana, además no solo creció post-pandemia, sino creció post-guerra. Y si hoy estoy inspirado, es porque hay alguien que después de todos estos momentos trascendentales en nuestra historia como humanos, esta señora, esta chica, ha crecido y metiéndose al puesto 3 del mundo en 24 meses. Con un trabajo digital muy importante, con una presencia digital importante, y agarrando las marcas héroes de Oriflame, que son Wellness, que es lo que yo estoy enfocado hoy, y Novage. Cuando tú le preguntas, escúchame bien, tú eres esos socios que tenemos cientos, no, 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 de productos. Y por eso que Oriflame es tan diferente. Esta ucraniana dijo algo muy interesante. Cuando Oriflame reabre las operaciones post-guerra, y yo era cero, me ayudó muchísimo porque no me pusieron todos los productos en stock. El haberme puesto menos de 100 productos en stock fue un gran alivio para poder enfocar a la gente. Entonces, hoy quiero instarte, si quieres apuntar alto, porque acá puedes apuntar alto, a pelear con los productos ganadores, que son los productos que te van a generar rentabilidad, y te van a generar reconsumo, y te pueden llevar a títulos nunca antes escuchados en América Latina en tiempo récord. Y si te lo digo, es porque lo creo. Entonces, queremos crecer, queremos crecer, me imagino que el socio nuevo quiere crecer, yo también quiero crecer, pero estamos algo así. Mira la imagen, por favor. Yo soy este peladito que está acá, y yo quiero crecer, pero estoy tratando de sostener mi negocio. Estoy tratando de sostener lo construido. Yo realmente, amigos, te hablo como Bruno, quiero crecer, y yo quiero que tú crezcas. Y para poder crecer, tengo acá mis anotaciones, ¿Acaso ya no se puede crecer? Porque déjame decirte que administrar tu negocio es de crecimiento. Déjame decirte que tratar de mantener tu negocio, o estar en un momento de un tipo de jubilación, vas a decrecer, te vas a caer. Poco a poco, progresivamente, pero te vas a caer. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Para poder avanzar este 24, que es un Oriflame nuevo. Y digo que es un Oriflame nuevo porque hay norte, repito, hay norte. Está todo el corporativo de nuestros países y mundial, alineados hacia el objetivo que todos tenemos, que es llenar nuestros bolsillos y hacer que Oriflame sea lo que es. Es injusto, y esto te lo digo a ti si eres nuevo y medio nuevo, y antiguo, y recontraantiguo. Es injusto que nos vean como una empresa no tan grande cuando sí lo somos, amigos. Pero es injusto porque la culpa es de nosotros de haber detenido nuestro ritmo de trabajo en un momento donde se necesita más ritmo de trabajo. ¿Y qué hay que cambiar? ¿Qué hay que cambiar? Tenemos que cambiar nuestra programación a la hora de entender nuestro negocio y la preocupación que tenemos de pensar qué más hacer. Quiero que sepas, si eres nuevo y medio nuevo, que tienes la oportunidad en tus manos de encontrar la forma correcta de poder hacer un crecimiento salvaje. Mientras que en Latinoamérica estamos tratando de soportar nuestros negocios y buscando al héroe que saque la capa y que un día crezca, en Europa hay gente que sí crece, en Asia hay gente que sí avanza. ¿Qué estará pasando? ¿Será Oriflame o seremos nosotros? Y yo creo que somos nosotros, amigos. Pero si bien es cierto, nuestra empresa, que siempre trata de darnos lo mejor, también debe alinearse a un nuevo siglo donde hoy el mercado ha cambiado tanto, pero pongan lo que pongan. Si te agarran suavecito y fríecito, nunca va a pasar nada. Pero nunca es nunca. Yo he escuchado líderes, y nadie le dé por aludido, por supuesto, ¿no? Es con cariño, es con cariño. Yo he escuchado líderes, amigos, que me dicen, tienes un futuro increíble en Oriflame. Y yo, ¿y por qué lo hice? Porque sí, porque estás en el momento correcto, que no sé qué cosa. Y es gente que no está vieja, es decir, que tiene sus 55, 50, 57, 60 incluso, y están increíbles, pero saben que Oriflame es una de las mejores empresas del planeta, pero tú, Bruno, puedes hacerlo, o tú, Juan, puedes hacerlo, o tú, Marita, puedes hacerlo, pero ¿y ellos qué? ¿Y el líder que sabe construir esto qué? ¿Cuándo el líder que sabe lo que Oriflame es va a apretar el acelerador? Porque nosotros somos referentes, los que tenemos un año, dos, tres, cinco, siete, quince, veinte, treinta, somos referentes del nuevo. Y el nuevo, en sus nuevas terminologías, de las nuevas formas, encontrará un camino increíble para hacer la nueva joya Oriflame. Pero la referencia de trabajo viene del liderazgo antiguo. Yo te voy a decir algo, y esto va para todos, y el jovencito espero que no se ofenda. ¿Con quién hablaba esto? No me acuerdo. Pero fue hace dos días o tres días. No me acuerdo con quién hablaba. Si me acuerdo, lo digo ya. Pero el tema es que un amigo me decía, Bruno, ¿Tú te das cuenta cómo son los jovencitos de hoy? Los jovencitos chiquitos, ¿no? Veinte, veintidós. Estoy generalizando, por si acaso. Si acá hay un joven, por favor, tranquilos. Hay honrosas excepciones. Poquitas, pero hay excepciones. Y él decía, los jovencitos de hoy son muy frágiles. Se aburren y se largan. Le duele y chao. No sé qué cosa y todo es así como una vulnerabilidad y una volatilidad y un no sé qué permanente, permanente. Tu generación, me decía por mí, no es así, pero tiene un rasgo interesante de perseverancia, un rasgo interesante como que de aguante. Escucha, escucha, escucha antes de empezar a opinar. Un rasgo diferente pero tú, y me dijo, acá fue la, este es lo que me hizo ruido. Pero Bruno, ¿cómo es tu papá? Y después me dijo, ¿cómo son nuestros papás? Nuestros papás, mamá y papá, nuestros papás son recios, son machos, no se amilanan, aguantan el golpe y el llanto y la queja y el dolor hasta el final. Eso es lo que el liderazgo antiguo debe influenciar en el liderazgo de la juventud de hoy. Que acá hay que aguantar hasta el último cartucho. No estoy romantizando nada. Si no puedes, si no te gusta, te puedes ir y esto es totalmente permitido para ti, para mí, para cualquiera. ¿Pero realmente estás dejando la piel? A pesar que ves que no todo es como es. ¿Estás dejando la piel? Y debemos copiarnos en el caso de los más jóvenes de nuestros abuelos que eran una máquina de de no sé cómo explicar esto en otra en otra en un sinónimo, ¿no? Pero son recios, son rudos, ahí está, son rudos, son ásperos. Ese es el la generación lo que debe tener la actual generación impregnada por los antiguos. Pero ¿en la mano de quién está? Esa es la pregunta. ¿En la mano de quién está? Porque los jóvenes de hoy tienen una facilidad increíble con todas las nuevas herramientas que tenemos en el mundo. Yo soy muy malo para la tecnología. Intento hacer mi esfuerzo, pero de verdad que soy muy malo. Pero ellos tienen una facilidad para son cosas, hacen cosas increíbles con lo digital. Y que hoy eso es el mundo. Pero ¿qué pasaría si a ese nuevo mundo que llevan ellos consigo innato le agregan esa esa raza antigua? Esa raza. Imagínate la mezcla de la que estamos hablando, mis amigos. Entonces, hay que reprogramarnos, hay que volver a programarnos. Y en esto que nos programamos, piensa en esto, ¿no? La compañía en la que estamos, para los nuevos, hablo ahora, es una compañía sensacional, buena, y siempre, siempre lo sabré así. Ya me acuerdo con quién hablaba esto, con Kenji. Con Kenji lo hablaba. Que nuestros papás tienen esa marca de recios y con Flavio también. Bueno, la compañía es buena, amigos. la compañía pone todo. Y la compañía cuando ven su almacén que no se venden los productos o la compañía cuando ve que en las oficinas nadie va a la oficina y la aprovecha, los suecos, ¿qué dirán, no? Los suecos deben decir no entender, no entender. O sea, ponemos todo, siempre hemos puesto todo y tú que dices que quieres crecer, no usas la oficina, no usas los productos, no los vendes, no le pones la misma, no entiendo, no entiendo, dice el sueco. Claro, ellos también tienen que entender un poco nosotros, ¿no? Pero, hablando de manera general, el sueco siente que pone todo. A nivel de herramientas no tengo la menor duda que es así. El tema es si tenemos toda la, en nutrición, en wellness, en philosophy, perdón, debemos tener lo mejor de lo mejor sin ninguna duda. Pero, y eso no lo digo porque tenga la camiseta o el fame, realmente debe ser los mejores productos en la historia de la humanidad de suplementación naturales, sueco, para no sé quién. Los tenemos. La pregunta es, ¿hablas de estos productos hasta la saciedad para que todo el planeta tenga en su casa un omega-13, una taxantina y un no sé qué? ¿O simplemente juegas a multinivel? ¿Qué harían nuestros papás si entendieran hoy el multinivel? ¿Cómo lo trabajarían? Piénsalo, piénsalo. Entonces, el sueco se pregunta eso y hoy día yo quiero hablarte de cuál sería una posible solución. Y es que, hoy por hoy, cuando yo invito a alguien al negocio, en este momento, hablo de marzo 2024, lo reto a hacer las cosas. Lo reto. Y cuando hay un reto, al retarlo, yo busco que esa persona entienda que en base a la necesidad, el impulso parte de la necesidad. Pero, ¿por qué lo puedo hablar con tanta autoridad? es porque tenemos el vehículo para poder alcanzar eso que tanto anhelas. ¿Cuál es? ¿Qué es eso que tanto deseas cambiar en tu vida? ¿Te gusta donde vives? Y es una pregunta, yo sé que es, parece cliché, de parte lo mismo, pero estás contento donde estás, estás contento con lo que ganas, ves que tu sueldo se está cayendo y sigue sin apretar el acelerador. ¿Qué es lo que hace falta? Yo mediante, yo me estoy casando el otro año en marzo. Eso es una, para mí, un impulso impresionante para tener que meter en la ficha, no sé cómo, pero tenemos que lograrlo. Todas las cosas que nos, o sea, cuando alguien planifica a un año, a seis meses, a dos años, a diez, toda esta planificación que uno hace, yo le entiendo que en todos los meses algo nuevo va a pasar, algo nuevo se va a agregar a mi vida, a mi problema, a mis problemas de siempre, a las cosas que hay que batallar, algo nuevo se agrega. Y en ese plan yo debo acelerar, no esperar de, ah no, hoy día gano diez, en marzo del dos mil no sé cuántos, también gano diez, entonces no, no es así. Puede ser que en marzo del dos mil veinticuatro, veinticinco, yo gane uno. Entonces, ¿qué debo hacer para que ese diez se convierta en veinte y no en uno? Debo moverme, pero parte de una, de un algo que me mueve el corazón. Tienes que encontrar eso que te mueve el corazón para que tú a la hora de poder hacer un plan o a la hora de querer cambiar ciertas cosas de tu casa y de tu vida, te muevan lo suficiente para poder avanzar. Me duele pensar que el multinivel que tenemos, que es, que te promete ingresos importantes, no lo aprovechemos como lo que verdaderamente es y no lo tratemos así. No lo tratamos como lo que es, amigos. No lo tratamos así. Entonces, queridos, amigos, queridos, quiero que me digas y me escribas en el chat qué es liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Yo sé que es una palabra media compleja, o sea, porque hay muchas respuestas, muchas veces incluso no sabía cuál es la respuesta, pero hoy día en todo esto que quiero contarte, porque te, acuérdate de las fotos que te puse, hay gente que se ha conectado recién, pero foto de mil dólares, foto de diez mil dólares y el 2024 una foto no de dólares, una foto de, una presentación en México. Porque es un poco el inicio de lo que es este año Dios mediante para mí. ¿Qué es el liderazgo? Se escucha muy bajito, dice Griselda. Cuéntame si soy yo o es Griselda. Poner el ejemplo, guiar con el ejemplo, gracias amigos por escribir, poner ejemplo a tu equipo, acompañamiento, influir en las personas, inspiración y motivación, por supuesto. Inspiración, guía, dar ejemplo, influencia, tal cual. Yo puse hoy día acá, todas las respuestas son correctas, todas las respuestas son correctas, pero yo puse hoy día acá que el liderazgo, amigos, es asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad. Y si el liderazgo es asumir la responsabilidad, ¿cuál es el problema del liderazgo? Si el liderazgo es asumir la responsabilidad, te das cuenta que el problema es que nadie toma la responsabilidad. Repito, cuando digo nadie, nuevamente generalizo, por si acaso, yo sé que hay gente que se esfuerza, todavía hay gente que se esfuerza, pero si el liderazgo es asumir la responsabilidad y el problema es del liderazgo, ¿será que el problema es que nadie toma la responsabilidad? ¿Qué es poner, qué es asumir la responsabilidad, mis amigos? Es tomar acción. Parece más de lo mismo, ¿no es cierto? Pero quise escribir en unas cosas. Tomar, si yo, por ejemplo, miren lo que pasa, el profesor es tomar acción. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy nuevo, ¿ya? Lucy, yo soy, no te duermas, Lucy, siempre que yo hablo Lucy, te duermes. Tranquila, Lucy, despierta. 20 minutos más, 20 minutos más. Lucy, por si acaso, es mi equipo, le estoy molestando, le estoy molestando. A ver, les decía, si el profesor es la acción, yo entiendo que cuando yo salgo a prospectar, yo prospecto en la calle, ¿no es cierto? y me doy cuenta un momento otro que nadie está entrando, que todo el mundo se está, nadie está haciendo parte del movimiento, la gente no es, la estoy matando a todo el mundo, me estoy convirtiendo en un asesino de personas porque todos los que afilo mi negocio se mueren al toque, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que parar y la misma acción que de repente no es la mejor la que estoy haciendo, me enseña que por ahí no va. Entonces yo replanteo, reajusto, reajusto y cuando reajusto, ¿qué hago si la compañía, Oriflame en este caso, va a demorar un poquito con, porque los que no saben, no sé si todos lo saben, me imagino que sí, ya varios, va a tener un plan donde hoy sin mover un dedo, si hoy entrara el plan sin mover un dedo tú, ganas 35, 40% más. Por hacer un poquito nada más, seguramente vas a tener viajes medio en automático nada más, va a ser un plan increíble, pero hasta que llegue, ¿qué hago? ¿Me dejo morir? ¿O yo busco ajustar las velas con lo que tengo? Con lo que tengo. Entonces, si la acción me enseña, ¿qué debo hacer? Poner todo el trabajo posible y poner todo el trabajo posible quiere decir que si me falta un poco de volumen para llegar, yo lo meto, si tengo que mandar productos a mi casa, yo los mando, si nadie presenta el negocio, yo presento, si nadie se está sumando y todo el mundo se está aburriendo o enfriando, yo soy el que debe estar caliente porque yo asumo la responsabilidad de mi futuro y mis riendas, no por un romanticismo con la compañía que es una buena empresa, sino por tu bolsillo y por tu familia. No sé si logras entender eso. ¿Qué haces en Oriflame para simplemente generar ciertos ingresos? Ojo, y no estoy hablando solo de liderazgo, si tú vendes productos Oriflame, vende tanto como puedas que puedas llevar un sueldo importante vendiendo. ¿Por qué no enfocarte en los seis productos o en los siete u ocho productos que tiene Velosophy y serte un experto en la venta de Velosophy y que te puedas embolsar por catálogo, no sé, quinientos soles o no sé, dos mil quinientos pesos mexicanos vendiendo solo Velosophy. Pero hay una, hay un área en el banco mío que se llama ventas dirigidas. La venta dirigida es tú vendes un producto dirigido a alguien con un perfil exacto y es un producto que no lo puedes cambiar, es para la persona. ¿Por qué no hacemos de Velosophy que es un producto, Gaby lo dice, hay un, hay, Gaby Molina lo dice, ¿no? Hay un, hay alguien en la casa al que le duele algo. Todos tenemos en la casa a alguien que le duele algo, solamente queremos normalizado el dolor. ¿Qué hace? Hay un, hay una estadística que no le he puesto acá, amigos, que dice que el, en Perú, el, más del 70% de Perú no gastaría lo que sea por su salud. ¿Qué haces que no te haces un especialista en decirle a la gente que la taxantina es increíble para todos los órganos de su cuerpo? ¿Qué haces? ¿Qué haces tratando de vender cualquier cosa? No sé, vendiendo un poco, no sé, tantas, tantas cosas que podemos cacholearnos, cacholearnos en Perú es como buscar la manera de generar ciertos ingresos diarios, ¿no es cierto? Puedes enfocarte en algo, pero por eso reajusta la vela, pone el trabajo, el trabajo, amigos, te hace vibrar. Yo no estaría hablando en este tono en el cual les estoy hablando y que, y que sé que algunos me conocen si hablando así, si no sintiera que esto se todavía, podemos voltear la vela a todo esto. No podría hablarte. Si te digo esto, si eres nuevo y estás 2024, es tu momento para construir un título importante en un corto plazo si entiendes que donde tienes que apuntar es en los productos ganador. Wellness, Innovage. Ni más ni menos. Wellness, Innovage. Y si te metes en Wellosophy, prepárate para arrasar con todo tu país. Porque no hay otra manera. Si sigues tratando de hacer una red, dando un catálogo nada más para que la gente vea qué cosa quiere, permíteme decirte que vas a desaparecer tú y tu negocio y así. Y estás perdiendo el tiempo. Pero si te alineas, si te enfocas, escucha, escucha las tres palabras. Pon el trabajo, pon el trabajo, pon el trabajo. De eso se trata. De eso se trata. Cuando haces lo que los demás no hacen, tienes lo que los demás no tienen. Haz algo diferente, sacrifica los días, que lo valen, dicho sea de paso. Hoy hay mucho esto de buscar un equilibrio. Yo les voy a contar una cosa entre nos. ¿Ya quieres? No quiero aburrirlos, pero bueno. Lo que quiero contarte es que por años he tratado de descifrar cuál es el equilibrio en la vida. Por años, en el momento más increíble de mi negocio, he tratado de entender hasta qué punto hay que meterle la ficha entera. Y lo he hablado con amigos interesantes que han logrado algo también. Y la respuesta no hay respuesta. O sea, no hay manera de encontrar un equilibrio. No hay manera que tú no sigas dando la milla extra porque cuando te va bien no hay por qué parar. Te hace feliz, te hace vibrar. Que sí, claro, hay que dar estaciones en el año donde puedes enfocarte en tu familia, en tu esposa, en tu esposo, en ciertas otras cosas. Sí, por supuesto. Pero dime tú si el trabajo cuando lo haces bien no te llena el corazón también. Y te lo digo con experiencia. Literalmente cuando haces el negocio de Oriflame, que es el que hemos elegido hacer, ¿lo haces bien? Amigos, no hay manera que quieras, no vas a querer ir a dormir. El error que cometemos muchos es que cuando estamos en el mejor momento bajamos las revoluciones. es el peor error de todos cuando estamos en el mejor momento donde más hay que apretar el acelerador. Por si te pude dar sin fin de razones, pero es así, el camino del éxito es así. El éxito demanda esfuerzo y trabajo, pero es satisfactorio llegar. No creas que es una carga pesada que hay que llevar. No es así, es falso eso. Es todo lo contrario, se disfruta. Entonces, el equilibrio se dará de manera natural, pero si tú quieres tener una vida diferente al promedio o vivir mejor que el promedio, vas a tener que hacer algo más que el promedio. Es increíble cómo hoy la gente, y hablo todo Latinoamérica, le falta la plata y no hay quien le mueva esto de la silla. No hay. La gente, es como si nos dejáramos estar, no sé, como si alguien nos diera regalar la comida, la luz, el agua. Es algo que a mí hasta a veces me fastidia, en el caso de la gente con la que ando, ¿no? Pero, digamos, mis amigos, mis socios, etcétera. Pero acá estoy yo tratando de llevarte un poco de la experiencia en el trabajo, de la experiencia en ciertas cosas de nuestro negocio para decirte por ahí no es. El camino es métele todo lo que tengas que meterle a tu negocio y encuentra la manera. reajusta detalles, ¿no? Reajusta detalles, que no te dé miedo decirle a tu socio vendedor que entre ilusionado. Si tu objetivo es que la persona gane plata, dile, tú te reto a vender 200 puntos de wellness y no beige. En 15 productos lo haces. Este catálogo que sea así. Y mira cómo la aguja se empieza a mover. Tu liderazgo, acá dijeron, el liderazgo es influencia. Tu liderazgo puede mover el corazón de la gente cuando tú crees en lo que estás haciendo. Y bueno, este señor, apunto acá el nombre, se llama George Edgwiller. tiene 100 años y tú mientras hagas, mientras practiques siempre en lo que quieras ser el mejor, llámese tu negocio oriflame, llámese hacer reporte, llámese lo que sea. ¿Sabes cómo se me ocurrió esto? Porque hace ya como tres meses, cuatro meses, vi una serie de que seguramente la han visto ustedes de los océanos azules, no sé cómo se llama Netflix, habla de las poblaciones longevas. Y me llamó mucho la atención en Japón, en un pueblito en Japón, cómo las personas de más de 100 años se agachan, se levantan, se agachan, se levantan, hacen flexiones tranquilamente, no sabes la cantidad de horas al día que hacen flexiones, además, su mesa es casi en el piso y cuando se paran es como que es normal pararse y sentarse y a ver tú arrodíllate y levántate, mira cómo tú ves en las rodillas si tienes 30, 40 años. Esta gente no le duele nada y ¿sabes por qué? Porque todo el tiempo son, practican y practican y practican y practican. Cuando tú paras de practicar te vuelve a doler, pero cuando tú estás en permanente movimiento no duele y te haces el mejor en todo. Entonces, practica tu negocio todos los días hasta que seas lo suficientemente bueno. Hoy estoy haciendo un cambio en mi forma de trabajo 100%, mis amigos. 100%, hoy trabajo 100% diferente. me ilusiona y me da miedo a la vez. Pero quiero decirte algo. Sé que alguna vez hice el negocio sin que me dieran reglas y hoy puedo hacer el negocio sin que me las vuelvan a dar. Solo que hoy, ya claro, no tengo 30 años, tengo 38, estoy recontra viejo. Bueno, no viejo. Bueno, más o menos viejo. Pero viejo a lo que era, claro. Y tengo cosas en cierto momento, o sea, necesito lograr ciertas cosas todavía. Necesito. Este morenito es el maratonista más importante de la historia y se llama este señor Eliud Kipchoge y es el mejor maratonista de la historia en Keniano. Por eso te pregunté por Servando, porque Servando pues corre y todo. yo admiro mucho la gente que corre sobre todo en las maratones porque sé cómo juega la cabeza en estas cosas por un libro que alguna vez leí y hace que esto sea así. Haz que funcione. Sé tan bueno como puedas pero solo lo lograrás en la práctica. Este señor es el mejor de la historia porque no dejó de hacerlo. Este señor tiene más de 100 años y sigue corriendo porque no dejó de hacerlo. No te detengas. Y ya para cerrar quiero darte primero esta frase un poco una frase emprendedora ¿no es cierto? No hay pasión en jugar en pequeño. Pásalo a tu negocio. ¿Qué es jugar en pequeño? Oye amiguito pasa 25 puntos si quieres. No, pero esto también puedes consumir. Pasa 3 puntos. 3 puntitos, claro. Y le ruegas a la gente comprar. Empieza a arriesgar tu forma de contar el negocio. No hay pasión en jugar en pequeño. En conformarse con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir. Nelson Mandela. Somos capaces de vivir una vida no sé si increíble no sé qué cosa para uno cada uno es increíble pero sí siento que podemos tener una vida diferente pero nunca va a pasar haciendo lo justo y haciendo lo que tú sabes que hay que hacer o nunca saliendo de la zona de confort. Hace unos días todo esto que te estoy contando es un proceso de ya con eso me voy a por si acaso todo esto que te estoy contando es un proceso de muchos meses donde el año pasado trabajé tanto como en los años donde mejor me fue en el negocio pero así a un muy buen ritmo muy buen ritmo y en vez de lograr el crecimiento esperado fue un mantener e incluso un poco de decrecimiento del negocio eso fue todo el año pasado en octubre noviembre empecé a cuestionar la forma en la que trabajamos y en todo este proceso traté de encontrar la la fórmula la nueva fórmula con la que yo al menos debería trabajar y fueron saliendo cosas de a poquitos cositas como hay que usar la tienda digital cositas como el producto ganador cositas como que la gente cositas y y todo esto empezó a hacerme sonido en la cabeza hasta hasta que siento siento porque está en mi cabeza lo estoy haciendo pero vamos a ver qué pasa tenga un norte final positivo pero en este momento quiero compartirte esto que lo que quiero compartirlo contigo de todo corazón pero apropiatelo bueno primero que es para todos pero si estás trabajando fuertemente y si tú eres de los que dice hecho de todo y nada funciona si tú eres de los que dice ya no sé qué más hacer pero ojo tú y yo sabemos tú no te puedes engañar a ti mismo o sea a ti mismo no te puedes contar una historia que no hagas que no no te puedes mentir entonces esto este este verso bíblico es para ti porque lo leí por alguna razón hace unos 15 días y me emocioné me emocioné porque porque realmente quiero que esto vuelva a caminar a un gran ritmo si eres nuevo este es tu año el 24 estás encontrando un reframe además de gigante ordenado o y cada vez más encaminado y si eres antiguo te invito a entender que este 24 tenemos una oportunidad que que hagas tu mejor esfuerzo aquí y luego midas el resultado y digas bueno hice lo mejor que pude y no pero realmente los antiguos sabemos qué tanto nos esforzamos y qué tanto tenemos que medir porque finalmente hay que hay que pagar y hacer cosas este versículo es para cada uno para cada uno de ustedes eso es mi versículo con el cual me agarro y creo y no quiero espiritualizar nada pero sí te lo quiero dejar y es este el que con lágrimas siembra con regocijo cosecha salmos 126 5 si quieres búscalo después y velo en tu en el en la biblia que tengas el que con lágrimas siembra con regocijos cosecha si hoy te está costando pero ojo repito no te lo no te lo apropies si estás recontra flojo pero si estás trabajando el que con lágrimas se está sembrando cosechará con felicidad vas a recibir la cosecha de tu esfuerzo y cuesta tanto que cuando te levanten y cuando todo empieza a ir increíble no vas a dejar seguramente de llorar agradeciendo que todo fue como fue pero para que algo así pase mis amigos tú tienes que volver a agarrar la batuta de tu negocio tú tienes tú 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 y sólo tú tienes que hacer que esto camine si la gente no presenta presenta tú si tu líder no se mueve muévete tú y acuérdate de nuestros papás ¿no? de nuestros abuelos aguantaban todo era otra raza otro ADN otra sangre que corría por las venas eso no hay que perderlo mis amigos espero de todo corazón que tengas este catálogo cuatro un cierre bueno pero este catálogo cinco si no te esfuerzas ya es un tema tuyo personal ¿no? es fuerza te vale la pena el esfuerzo así que Pau gracias por la invitación y bueno acá estamos no al contrario gracias a ti hasta desde que explotadísima de la cabeza muchísimas gracias Bruno por tanta generosidad como siempre ya es bien bobada me encanta me encanta me encanta escucharte me encanta me encanta la pasión la fuerza el amor que transmite y yo estoy segura que así como a mí se me incendió el corazón a todas las que estamos acá conectadas y conectados por favor déjenselo saber a Bruno si le tomaron foto algo etiqueten en sus redes sociales y como muy atinadamente nos dijo esto es de todos y si falla no es por los suecos no es por los otros es por lo que nosotros mismos estamos dejando de hacer hoy gracias de corazón Bruno que lo que sea que tengas cosechando ahora mismo en tu corazón y en tu mente se te cumple y se te conceda y para nosotros será un placer siempre 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 aplaudirte y también unirnos a ti en la cima un abrazote gracias Pau gracias por tus palabras y amigos que tengamos un gran año 24 y a todos los que se han conectado gracias por escucharme la hora y bueno nos estamos viendo en alguna próxima reunión gracias Paulina por la invitación y gracias a todos buenas noches bye buenas noches gracias